nueva carrerita chicos nuevo parkour de bicis no sé cómo difícil será pero lo he puesto a dos vueltas o sea digo no sé cómo es difícil será porque viene a vueltas porque qué original el que el título bici parkour si no la cambia y ha puesto parkour parkour pero pero parkour pero no con c ni nada sabes ni con k no es conceta no es azul hostias no lo he cogido vamos si yo creo que todos lo hemos cogido yo sí pasando por debajo vale no no yo saltando a coño que cabrón vale 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 mierda me he caído en esta mierda roja hostias me caí no y yo por la delante me cago en la puta vale 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 no sé tío que que se inventó eso pues escúchame y alejo vale vale no está tan difícil no mierda vale vale ya está esto que puta ahí estamos sí señor que está tú se queda parado para silenciar el móvil no 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 para esperar que se mueva la señal como quiere que pase y esto madre mía este tío no se entera mentira para saltar como tú también te has quedado parado hay que saltar no pero operando la señal ja esto por donde es exactamente por aquí por aquí pero creo que hay que saltar es no simplemente si por en medio pero si hay no mira ya está no no es esto se puede pasar si no sea lo que pasa que me queda un poco pillado pero yo creo que es ver qué es esto que de guarda no tiene nada no 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 lo inventes pero por qué inventas o sea es que es que es así como se pasa es como decir voy por una recta que es recta y Dice, no, es que hace la guarra. Por ir por el sitio correcto. Yo también he ido por el sitio correcto. Según mis cálculos. Pero es que, no sé. Realmente esto tienes que ir por la señal, eh. Pues ya sabes que es por donde he ido. Realmente la gracia de esto es que te llevas la señal hasta el punto. Bueno, Stratus, cuando quiera empezar a escuchar y tal. Se lo dices tú, Fuego, o se lo digo yo. Es que no sé, ¿sabes? Es por llevarte a la contraria. Sí, sí. No, Stratus, tío, que ya llevo cinco veces. Vale, gracias. Yo lo que pasa es que ahora mismo no sé por donde he ido. No, tú. Igual te hago una pegatina. No te ibas a matar, eh, pero cuando ya me lo has dicho digo, venga, va, voy a matarlo, va. Pero, ¿cómo que no? Si ya se ha caído ahí un... Ah, coño, si es por ahí, me cago en la puta. Y yo creo que he aparecido en otro rato. Qué buqueada me ha metido esto. Vale, joder, ahora, venga. ¿Y qué hago aquí? No, no me deja, mira. No me deja. ¿Deja aquí? ¿Estoy yendo disparos? Ah, sí, sí estaba yendo, sí. Madre mía, ya te prohíben disparar y todo. Eh, ¿y ahora por dónde? Ah, lejos. Oye, tío, ¿pero qué le pasa a esto? Va como a cámara lenta. Tú, Rubenio, yo veo unos puntos un poco extraños, ¿no? Oye, tío, en serio, que escúchame, que aquí va algo raro, tío. Yo no sé qué pasa. Sí, tú eres el raro. Ahora. Y ahora aquí es donde mierda, eh. No sé. Escucha, Rubenio, va a aparecer. ¿Vale, vale, vale, voy a aparecer? ¿Por dónde es, Ruben? Yo qué sé, tío. Eh, ¿por dónde? Ah, por eso, por ahí. ¿Cómo que puede subir aquí? Bueno, por dónde estaba Stratus más concretamente. Ah, no, no, mierda. Me cago en la puta. ¿Por dónde Stratus? Aquí arriba. Pues ahí es donde me he tirado yo como tres intentos que no sabía por dónde era. ¡Joder! Me he tirado igual tres intentos que no sabía por dónde era. Que estaba tirándome palpazo y todo. Yo, sí, sí, yo igual. Vamos. ¡Eh! Vamos, qué bien. Me he quedado aquí pillado. ¡Cada de puta! Pero en verdad yo creo que se puede llegar saltando, ¿no? Eh, yo creo que no. Pero esto... ¡Ah! ¡Oh! Pero es porque me tiras, puta. Sí, es que te echa para atrás. A mí me pasa igual también. Yo es que me he echado para atrás esta vez. No, no, yo es que me he echado para atrás. No sé por qué. Que nadie vea mi salto. ¡Oh! ¡Pero, tío! Joder, este es peor que el otro. Me cago en la puta. Hacemos así. Hacemos así. Vale. ¡No me he tirado! ¡Ah, bueno! Yo voy a probar saltando, tío. A ver si llevo. Pero vamos a ver. Que no, que hay que saltar sobre eso. Igual que antes. ¿Es que me tira para atrás? Ya, a mí también. Pero... Pero si es que bueno, también. Es que si la vi, si no me sale a los huevos saltar, ¿sabes? Y tal. Mira el maldito Strat. Voy a ser el guardián del punto. O sea, a ver si... ¡FUGOOOO! ¡CABRON! ¡Hijaputa! Y lo peor es que le ayudo, ¿sabes? ¡Disparale, disparale, dispara! ¡Tú, se le ayudo a subir! ¡Y me cae! Sí, tío. Gracias por la ayuda. ¡Ah! ¡No, no paso! ¡No paso! ¡Pero, tío! ¡Me he quedado en medio, tío! ¡No puedo pasar! Es un problema. Se me ha quedado la pantalla. ¡Vale, me ha hecho malanco! ¡No! Y me ha hecho el paso. ¡Gracias, trato! De nada. Pero tiene que me bajo sin cara. ¡Hostia! ¡Ah, Dios! ¡Qué hostia! ¡Qué haces! Sí, parecía que estabas nadando el romerillo. Me he comido todo el borde. Vale. Vale. ¡Troquito! ¡Oh! 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 ¡No hay pere! ¡Ah! ¡No! ¡Joder, tronco! ¡Y se me cae la bici! ¡Venga, hombre! Oye, escúchame una cosa ya ahora. ¿Qué es? ¿Para donde yo quiera ir? ¿Cómo que para donde tú quieras ir? Sí, es que aquí... ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué buen! ¡No, tío! Vale. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, tío! ¡Vamos! Escúchame, esto no es un parkour. Esto es una putada. ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡Joder! A los vueltas encima. Dios, tío. ¡17! ¡Me he quedado atrapado! ¡Empújame! ¡Ya, ya me da cuenta ya! ¡Es que así de lado... ¡Uf! ¡No! ¡Y sal! Ahí está, para afuera. Sí, señor. Oye, ¿alguien me dice cómo se pasa esto? Sí, por la derecha. ¡Uf! Dios, qué guantazo. Tiene pinta que sí. ¡Uf! Pero si las mierdas estas... No se traspasan, tío. ¿Ha llegado tú ya, 18? Yo, pues, si yo estoy aquí detrás tuya. Ahora. ¡Hup! ¡No, tío! ¡Va empujada, cabrón! ¡Tío! ¡Digo! ¡No! Y ahora... ¡Y ahora, hop! ¡Vale! ¡Ah, qué bien, oye! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, tío! ¿Qué pasao? No, no, me va a tirar la bici. No me la tires. ¡No me la tires! ¡No! ¡Y me caigo! ¡No, pero levanta! ¡Mirro! Tú, 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 que esto se me está... Dios, pero coge la bici. ¡Oh! ¡No! Escucha, Rubenillo, ¿y si pasamos así corriendo? Es que me estoy poniendo... ¡Hala! Luego me habláis de guarra. Eh... Yo he dicho algo. Así pregunto como concepto y tal. ¿Te has llegado, no? Ah, no te veo. Pero es que yo... Yo había llegado. Yo había llegado. Yo estoy buscando el punto. No, no, yo había llegado. ¡Ay, hijo puta! Vaya, vaya, vaya a punto, ¿eh? ¡Oh! Vale, esta puede ser buena. ¡Oh, buenísima! Bueno, cuando le dé la ganada de pasar... ¡Joder, si es que...! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Joder! Madre mía, chaval, después de un siglo. Dios. ¡Cabón, la puta de oro es tú, tío! ¡Qué guantazo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No! ¡Súbete, sube! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Coño, que se me ha ido de las manos. Esto... 17, ¿por dónde es? Por la derecha. Eh... Empieza a preocuparme, ¿eh? Por este punto. Eh... Llego por este. Es que llevo aquí un buen rato y tanto pasa por ahí, pero no me cuadra. Yo es que pensaba que eso eran unos frenos directamente. Son frenos, son frenos. ¿No es que te está frenando? Eh... A ver... ¿Qué coño? Pero es que, de todas formas, antes he pasado por aquí y... Y... ¡Oh! Ah... ¿Ah, sí? ¡Ah, Dios! ¡Qué hostia! No, 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 no. Por aquí ni de coña. ¡Oh, no, no! ¡Que me ha matado! ¿Te has perdido, no? Hombre, si te revienta la aspa, normal que te maces. Tío, pero encima me pone que me has matado tú. Tócate a los cojones. ¿Que te he matado yo? No, a mí me sale. Estratus ha muerto, eh. A mí me ponía que me habías matado tú. ¡Madre mía! Eh... Escucha, yo no... Oye, ¿cómo mierda se pasa esta salida? ¡Oh! Y se lo pasa de suerte, tío, seguro. Claro, claro que haces. ¡Vámonos! Espera, pero escucha que no veo el punto, también te lo digo, eh. ¿Pero cómo se ha metido ahí dentro? Eh... Escúchame, tío. O sea, no veo... No veo el punto, eh. Ah, ya sé lo que hay que hacer. ¿Que me estás juntando? Escúchame, pero a ver, a ver. Tú, tú, esto parece una de estas de Hattest, tío. ¡No! ¡Uf! Escucha, eh, en serio ya, eh. Escúchame, tío, que no sé dónde está el punto. Me sale aquí... ¿Qué le pasa al creador, tío? ¿Estaba de cachón, tío, cuando hizo esto? Tío, no sé qué hacer. O sea, ya estoy en el punto en que aquí ya no sé qué hacer. O sea, he llegado hasta aquí y hasta aquí se supone que voy bien. ¿Cómo cojones se pasa esto? Yo eso estoy mirando, tío. ¡Adiós! Sube por aquí, a ver. No fastidies, ¿qué es esto? A ver, sí, por aquí, trato. Tú, tío, yo estoy muy rayado. ¿Y aquí qué? No sé, tío. ¿Has pasado, no? Me he atravesado esto y no me he matado, tío. A ver, súbete por aquí. Mira. Sí, pero ¿y ahora por dónde me meto? ¿Y ahora qué? Ah, vaya, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, 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 ya ha pasado una. ¿Lo estás viendo? ¡Lol! ¿Qué dices? Ah, vale. Yo ya he pasado otra. Sí, sí, sí. Estoy igual. Vale, ya estoy, ya estoy fuera. ¿Y ahora? Vale. Eso digo yo. Hostia, chavé. Eh, os doy una pista. Hay que seguir las señales. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya las veo. Las señales de tráfico. Hay que volver otra vez. No sé, hay que volver otra vez. Cuidado, zoco. Me lo acabo de pasar. Y andando. No, no, andando no. Eso me lo he pasado. Los cojones, la bici esta rosa que está aquí tirada, ¿qué es? No, no, eso me lo he pasado bien. Pero hasta ese punto ha sido porque me ha tirado el solo de la bici y ya apareció arriba. O sea, en plan, como que es eso, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Y ahora por dónde, Stratos? De puta idea. Hostia, puta, qué guantazo, Dios. ¿Yo reaparecía? Eh... Pero escúchame, Rubén, ¿dónde estaba tu bici? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué coño? Espérate, si es que no sé qué tengo que hacer aquí. Creo que esto es... Ah, no. No, o sea, yo estaba ahí y directamente solo a la APA me ha pegado y ya apareció arriba. ¿En serio, tío? Que sí, no sé. Hostias. Tío, yo estoy por abandonarla. Estoy por abandonarla. No, pero tío, estoy aquí tan preocupado. Igual es que hay que llegar con la bici o yo qué sé. No sé, yo estaba ahí, estaba con la bici, tocó la bici y de repente me ha tirado de la bici y ya apareció arriba. ¿Dónde estaba el final de eso, no? Eh, exacto este. Vale. O sea, que por eso te digo que... Es que a mí me he tirado de la bici, tío, por aquí en mitad. ¡Joder! ¿Tú has llegado a Stratus? Sí. Sí, exacto desde aquí conmigo. Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Pues por... Por donde estábamos yendo al principio, por ahí. O sea, por donde vamos a los tubos, a la derecha hay una plataforma. Por donde la señales, vaya. ¿Y cómo has hecho para que te dé el punto? Nada, pues subes ahí un camino rojo. Ah, vale, vale. Y ya está. Pero eso subiendo arriba de los tubos azules del todo, ¿sabes? O sea, tienes que subir del todo. Ah, vale, ya sé, ya sé. ¡Hostia, qué guapo que he saltado con todo de pegar, tú! Madre mía, tú, esto tiene... ¡Hostia, qué guantazo me acabo de meter, ¿no? Así va a ir de fase. ¡Hombre! Pero va a ir de fase total, ¿eh? ¿De fase va a ir? Sí. ¡Hostia! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Míralo! Pero si es que no me lo hace. Me he quedado al límite, tío. ¿El que no te hace? ¡Hala! ¡Hala, espiral, me voy de boca, tío! A ver... ¡Madre mía, maldito punto 50! ¡Adiós! ¡No! No, yo no es que me vaya a boca, es que directamente me ha echado fuera. Bueno, pues mira, la suerte que has tenido. ¡No! ¡Y me caigo, tío! Vale, a ver... ¡Ah, pero me ha dado el punto! ¿En serio? Sí. ¡Joder! ¡Yupi! ¡No! ¡Yupi! ¡Ah, qué dijo! ¿Dónde está el punto? Si es que tampoco lo he visto. Pues aquí me parece a mí que los puntos están un poquito perdidos. Pues aquí voy a tener que frenar. Y llevamos el 13 de 23. O sea, ya un medio... ¡En serio! ¡Joder! Sí, 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 sí. ¿Y por qué hace un eso a vueltas? ¡Qué beneficio! ¿Por qué le pones tú dos...? Porque es un parkour a vueltas. A vueltas se supone que es porque es fácil. No tiene por qué. Igual quieren que hagas el gran premio del parkour. Normalmente sí tiene que ver. Bastante, además. Ah, vale. Con esta adoración perfectamente para que hubiera sido punta a punta. ¿Por dónde se... A ver si llego a ese punto, tío. Tío, ¿por qué? ¿Por qué no encuentro yo parkour así de medianamente fáciles barra pasables? ¿Por qué no encuentro yo? ¡Madre mía! ¡Gaga! Estoy más perdido que el barco... Ah, bueno, pero estos puntos ya sí que son hasta la meta, o sea... O sea, el 13 de 23, pero es que los días siguientes ya son hasta la meta. Es un camino recto, o sea... Ya. Me dejó un punto. Realmente son 13 los peligrosos. Espérate que me he dejado un punto. Y, hombre, ahora ya sabiendo cómo es y tal... Ah, vale, ya está. No, no. Digo yo que lo haremos en la mitad de tiempo, ¿no? Bueno. Aprox. Aprox en la mitad de tiempo. Sí. Sí. Déjame dudarlo un poco, ¿eh? Vale, vuelta 2. La hemos hecho en 13 minutos. Vamos a ver. Ojo. Bueno, la ha hecho en 13 minutos. Bueno, sí, la hemos... Pues la hemos estrado tú y yo. Yo estoy aquí buscando la salida. No, tío, ¿por qué siempre me caigo aquí? No, no, hostia, me he pasado igual. ¿Cómo estás hacia el otro lado? Me caigo en el puto sitio ese. A ver. Esto es... Para quedarse tú. ¿Pero te has pasado ya eso o...? Sí, sí, eso sí. Pero estoy aquí en un punto que no me... No llega la bici arriba. En un salto que te da como un turbo. Sí. Y en la plataforma azul, pues... Entiendo. Tienes que caer en la plataforma azul arriba. Ajá, entiendo. No sale. Eh... Sí. ¿Sí? ¡Mierda! Que eso te pasa por ansia. Cagas la puta. A ver. Mira, voy a coger ese punto cuando llegue allí. Si me hubieras esperado. Vale, hop. Vale. No me... ¡Mierda! Si es que eres un ansia. Pero eso que tiene que ver ahora. Eso es lo que me está echando en el salto este. De los cojones. El ansia puto con la pita. Le pudo el ansia ansiosa. Vale, perfecto. Por ahí. Madre mía. Estoy haciendo el parguelón. Dando vueltas por otro lado. ¿Todo parguelón? Sí, 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 sí. Es que ya no sé si es que he hecho la guarra o que es que hay que hacer el ansia. Pero ya no sé si es que he hecho la guarra. Vale. ¿Pu coño? ¿Yo qué he hecho ahora? No me entero ni yo lo que he hecho ahora aquí. ¡No! ¡Ah, Dios! No, es que hostia me he metido tú. Me cago en... ¿San Pito Pato? Sí, pero sin el pato. Perfecto. Entonces, San Pito. Sí, el pitillo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! Vale, perfecto. Esto pasadito a la primera. Escúchame, es que este punto es que cuando llega allí le voy a poner día en mina. Es que da tolcidita, ¿eh? Sí, sí. Hay algunos puntos que dices. Es que... Es que te dan tolcidas, chaval. Sí. Vale, ahí lo llevas. Ese turbo, la verdad, que no sé para qué coño está ahí. Si realmente... ¡Pajoder! ¿Qué te iba a decir? Te vas a quedar con las ganas. Ya, ya me he dado cuenta. Qué mala gente, Rubén. Qué putada, ¿eh? Y yo aquí sufriendo, tío. Pues debería sufrir por tu colega. ¡Adiós! ¡No! Me he caído, tío. Me lo había pasado la mierda esta. ¿Ya habéis llegado a trabar el punto ese? Eh, sí. Sí. Yo estoy aquí saltando, calentando. ¡Hop! Vale, ahí estamos. Me he caído. ¡Mierda! ¡Esto no entra! ¡No entra! ¡Se me dobla la bici! Madre mía, ese punto. Pero, tío, ¿por qué no entra? ¡Dios! ¡Qué guantazo! ¡Tío, no me entra! ¡No me entra! ¡No te entra! Yo te ayudo. ¿Ves? ¡Oh, qué guapo! Sí, señor. Nada por ayudarte. De todo. ¡Ah! Vale, perfecto. Y ahora, ¿por qué yo no paso? Y... Para arriba. Eh, ¿está yendo andando, cabrón? Oye, pero si te he ayudado a pasar. No me jodas. Ahora... ¡Eh! Mátalo, mátalo. Eso no se vale, tío. Cuando mientes, no se puede, ¿eh? Fíjate que si no se puede. Ah, si me da igual. Ya ves que si no se puede. Sí, sí, una cosa. Y ahora me vas a decir que no. Si te he estado pegando empujones. ¡Mentira! ¡Hostia! Bueno, por nada. ¿Te ha pegado, dice? Eh... ¿Puedo recopilar mi bici? ¡No! Y acabo antes reapareciendo. A ver. Eh... Zoc, ¿has entrado ya de vuelta o...? Eh... Eh... Te tengo que contestar. ¡Hostia, qué guantazo! Acabo de pasar una mina que está ahí todo mal puesto. Entonces... Para... Para el que la haya puesto, que sepa por dónde voy. Ni idea. Aquí, en... ¿Dónde te has quitado el resto ya todo el rato? Sin hacer nada. Entiendo. Ahí no he sido. ¿Ven? Eh... ¿Dónde te has quitado el resto? Yo qué sé. Pues a lo mejor he sido yo. Hmm... ¿No lo ves? No te voy a engañar porque alguna he puesto. Pero no sé si ha sido esa en concreto. Tengo encima. No, no. Debajo, debajo. Vale, a ver. Vale, creo que ya estoy la sola vuelta. Os pillo todavía. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! Me he quedado pillado. ¡Uf! Vale. ¡Esa mina! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uf! A ver... Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Oficialmente estoy en la segunda lap. ¡Uf! Vale. Vale, y aquí es donde no sé qué es lo que hay que hacer. ¿Creéis que os pillo, no? Bueno. ¿Cuántos minutos lleváis de carrera ahora mismo? La segunda vuelta, que diga. ¡No, tío! ¿Stratus? ¿Eh, qué? ¿Cuántos minutos llevas de segunda vuelta? Pues no lo sé. Pues míralo. Vuelta actual. ¡Ah! Tío, yo aquí no sé cómo se sube arriba. Es que antes ya te digo, subió de suerte. Eh... O sea, realmente... Eh, no, no. Una mierda, chaval. Una mierda, no. Que tú me... No, yo te mataba y estabas pasando andando. O sea, no sé qué pinta eso ahí. No, no, no sé qué pinta eso ahí. No me mates, ¿eh? Como que no. Hombre, como que no. No, porque no. Es que yo estoy aquí, que estoy al puto final. Me paso esto y me quiere matar. ¡Mátalo, mátalo! ¡Corre! En ello estoy. Estoy trabajando en ello, zoco. ¡Ay, ay! Trabaja, trabaja. ¿A lo mejor es por aquí? No, por ahí no. ¿Qué le pasa a mi persona? Yo sigo sin saber antes cómo he subido esto. Os lo digo en serio. Y ahora sigo sin saber cómo mierda se pasa esto. Yo es que también me lo he pasado de suerte. No, es que es eso. O sea, a mí ha hecho como que se me mataba el personaje y me aparecía arriba. O sea, en plan como que me empujaba. Hemos llegado todos de suerte, yo creo que en verdad. Claro, pero es que no sé. O sea, ahora qué tengo que hacer. Vale. Es que no, no, no. O sea, no entiendo cómo subir arriba. Subir... Es que dice, ponte aquí. Ponte en pie. ¿Y ahora qué hago? Es que supuestamente... Es que la señal es el plan del revés. Es que no, tú sigue la señal que todo tiene su causa y su por qué. En esta vida. Yo voy perdidísimo, ¿eh? Es que esa zona es súper perdida, tío. Es que dice, pero no hay estos puntos. No, yo lo que creo es que espérate. No, Rubén, por ahí no. No, es que me ha aparecido... Me ha dado. Pero que no te vea el Stratus, mátalo. No, es que estaba mirando a Stratus y digo, vale. ¿Ves? De nada, ¿eh? Por enseñarte. Pues eso es lo que me faltaba a mí. Eso es lo que me faltaba a mí, que no llegaba. Es que era poliquera, tío. Pero si es que él es el primer parguela que dice, mirad las señales, y no es el primero que no las ve. Ya, pero que sí. La señal la ha visto, pero no la entendía. No tiene nada que verla con la entenderla. Sí, si te la pone, te pone como que vuelvas hacia atrás. Ya, pero no lo entendía, en plan... No, no, yo al principio también he girado a la derecha, ¿eh? Hostias, chaval. Joder, si yo no sabía que era tan fácil como eso. O sea, pues de ahí a lo que he hecho yo en la primera vuelta, en serio, hubierais flipado. O sea, ya os digo, me ha rebotado la bici, he aparecido arriba del tubo azul, de esa manera me he ido por la plataforma roja, pero del revés. O sea, muy raro, tío. De nada, ¿eh? Por enseñarte el camino y no tenerte media hora. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Si has llegado por aquí. ¿Qué dices? A todas las flores aquí. Bueno, Toco, dime que no. ¡Venga, florero! ¿Cuánto me sacáis, por favor, miradlo? Eh, pues no lo sé. ¡No, te caigas! ¡Oh, qué buena, por Dios! ¡Madre mía! ¡Qué increíble, espectacular! ¡Uf, madre mía! Me he pasado la primera, no sé cómo. ¡Mierda, me he caído! Arriba. Yo creo que si lo hago todo muy bien, os pillo. Eh, puede ser, puede ser. Porque es que esta vuelta la he llevado perfecta, tío. Puede ser, puede ser. ¡Hostia, esa mina! ¡Bien! ¡Mierda! Lo peor es que la he visto. Y ahora sí me he ido derecho hacia ella. Porque sabías que era buena mina. Exactamente. ¡Eh, no, 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 no! Vale. ¿Y dónde la has dejado, Toco? No, no, sí, ya me la he comido. O sea, ya, ya, pero ¿dónde estaba? Bueno, a ver. Bien puesta y bien puesta tampoco estaba. Lo que pasa es que yo he ido lento y me la he comido. Bueno, ahora está quitando. ¡Joder! ¡Hola, Stratus! ¡Hola, Zoco! ¡Madre mía! Esta vuelta es que la llevo todo veloz. ¡No, y la cago, tío! Me he ido yo de boca también. Hostia, pues sí, estás a 10 segundos de Stratus. No, no, estoy aquí conmigo. No, no, está aquí conmigo. Ya no es que haya sido el cabrido, creo, ¿no, Stratus? Pues no tengo ni idea, la verdad. ¡Pero no me empujes, cabrón! ¡Uy, uy, uy! Nah, me he ido a tomar por culo. Vale, me lo he pasado, me lo he pasado. Y encima me intentas matar, chaval. ¿Yo? No, mi padre. ¿Cómo te he intentado matar? No sé, yo he ido de una explosión. ¿Y Alehop? Ah, pero eso es porque he pisado una mina mía. Vale, pues si no me equivoco. ¡Sí, señor! ¡Alehopa! Ahí lo llevas. Y entro haciendo un invertido, triple tirabuzón, con 4 pedemortales hacia la derecha. Pues lo sé. ¿Tú cómo enseñas? ¡Atención, porque... ¡Atención, porque... ¡Atención, porque... ¡Atención, porque... ¡Atención, porque... Vamos a ver... Acabo de darle la vuelta a la carrera, ¿eh? ¿Y quién será NF? Yo seguramente... ¿Ah, te has puesto en segunda posición? ¿Te ha adelantado? Sí, sí. Sí, hace un ratillo. A ver... Madre mía. ¿Qué vea? Vamos, vamos. En verdad también me queda un puntillo. Voy a ir pegando asalto a ver si llego antes. Dios. Joder, lo veo todo negro, tío. Puta vida. Ah, vale. Vale, vas por ahí. Vale, voy a ver. Y aquí hay no, mira. Estratos... ¿Has pasado ya la espiral esa, Estratos? Sí. Uff. Va a estar justo, ¿eh? Mira el tiempo, mira el tiempo. Va a estar muy, muy justo. El tiempo... Es que... No lo sé, yo no lo puedo ver. ¿No? No. Yo de petado no puedo verlo. Yo es que... De momento, por cierto, ¿cuánto llevas la vuelta, Zoco? ¿Qué? ¿En cuánto llevas la vuelta? Tiene que ser el récord seguro, míralo. ¿En cuánto la llevas? Que no, yo no veo tu vuelta. Acabo de entrar, acabo de entrar. El tiempo, así que no puedo ver. Ah, tío, vale. Sí, sí, sí. Se ha hecho el récord. Es que sí, la ha hecho espectacular esta... Por tres minutos. Yo no, yo dudo que llegue, ¿eh? Sí, mira, escúchame, Libra. Eh... No, 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 tienes que caer y todo. No, no, que va, que va. Imposible, imposible. Tienes que caer, o sea, tienes que dar esa U, caer... Sí, tiene una mina ahí al lado, ¿sabes? Esa es la que he dicho, chaval. ¿Qué dices de Rubén, chaval? Ah, amigo. Esa que va a ser mía. Sí, sí, se está llevando... Todo tristón ahí. Los dos eran. Sí, probablemente sí eran. ¡Eh! ¡Creíble en el libro de SNF! Pues sí, al final se lo hace Zoco. Digo, Stratus, ya la acostumbre. ¡Venga! ¿Cómo a ti, Zay? De gratis. Así que... Sí, sí. He ganado. Sí. Yo también. También, también. Pero en verdad he ganado yo